¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero vivir, que no me falten las pijas Y nunca dejar de fumar Yo quiero vivir, que no me falten las pijas Y de esa altura, menos que fija En las pijas Y de esa altura, menos que el sube ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¿Vamos, Jimmy? ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!